Novena en honor a San Antonio de Padua. Sexto día. Oh pobreza, fuente de alegría cuando es auténtica. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Señor y Dios nuestro, que por tu amor hacia los hombres has querido que San Antonio anunciara al pueblo la riqueza insondable que es Cristo, concédenos por su intercesión crecer en el conocimiento de tu misterio y vivir siempre en el Evangelio, dando fruto abundante de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura Bíblica del Sexto Día Si quieres, sé perfecto. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Mateo 19.2 San Antonio nació en una cuna dorada y a lagos del mundo. Eso jamás le importó. Se desapegó de ese mundo y entregó su vida a Dios. La orden franciscana le abrió los brazos. Allí exhala la importancia de la pobreza en la vida espiritual y material. Aquel vivir del trabajo y de la caridad representa un escalón más alto dentro de la escala de la perfección moral. La pobreza es la verdadera riqueza, custodia y genera la humildad. Es la fuente de alegría espiritual. Libera de los deseos que atan al hombre a las cosas. Y de liberación en liberación, conduce al hombre a la gloria del cielo. San Antonio siguió siendo fiel a su amor por la pobreza hasta su muerte. Su desapego del mundo lo hizo rico en bienes celestiales. En uno de sus sermones decía, Sabed, hermanos, que la pobreza es el camino especial de salvación que fomenta la humildad y es raíz de perfección. Esta virtud es el tesoro escondido del campo evangélico. Pedir la gracia que se desea alcanzar de San Antonio en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, por intercesión de tu amigo San Antonio, que derrame sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que, como Él, podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio con nuestras obras. Amén. Los ruegos se escucha, Antonio Clemente, que el pueblo doliente dirige hacia ti. Amén.